Sofía, la Becky Recuerdo que yo lo conocí, bailando Con cada mentira me fui enamorando Y bajo la luna llena fue que me hizo suya Fui suya Eso es lo que pasa por hacerme buena Hombre, como que no valen la pena Tienen que saber que si me fui fue culpa suya Fue suya No voy a quedarme llorando sola Amiga, ponme esa rola Que nos vamos a beber Palma de amores Tequila con canciones Que yo por ella no voy a sufrir Te juro, no voy a sufrir Palma de amores Toma pa' que no llores Que yo por ella no voy a sufrir Te juro